... Carapungo, quebrada, carretas. Quisimos constatar la problemática. No solo es la erosión, sino la cantidad de basura que hay en ella. Quienes residen al borde deben aprender a vivir con olores pétidos que se emanan las 24 horas del día. Son líquidos de la lluvia y de desfogues de quienes habitan en zonas altas. Ha venido el municipio entero. Han tomado fotos, han hecho tomas, nos han ofrecido, pero seguimos en las mismas. Sigue la quebrada destruyéndose, sigue más contaminada que antes. Quebrada Almeida. La contaminación es evidente. No entre a botar basura ni escombros, dice este letrero, al que a propósito la gente hace caso omiso. Toneladas de desechos se arrojan aquí. Desechos que con la lluvia y el tiempo van a dar al fondo del agua. El agua es sucia de ahí. Siempre han ofrecido que llaman a tratar las aguas hervidas de la quebrada, pero hasta la fecha de hoy día no hay nada. La gente espera que la noche pueda... No haya nadie y ahí aprovecha botando la basura. Hay otra quebrada. De la pestilencia, las aves que tratan de sobrevivir entre los residuos y el sonido del agua que terminará siendo contaminada. Todo ese impacto ambiental, la basura y las aguas podridas van a dar a los ríos más grandes. Más abajo está el San Pedro que cruza poblaciones como Tumbaco, Cumbaya, Los Chillos y que a simple vista presenta altos niveles de polución. El Machángara es otro de aquellos ríos de la capital que presenta serios problemas. El agua es más oscura aún. La basura flota en el río. La gente de calle ha hecho de este sitio su hogar y la población un botadero de basura. Sí, nosotros lavábamos la ropa en el río. O mis padres. Ahora ya no hay cómo. Es más, arriba en el río grande cogían para la comida. Pero cuando yo estaba en la escuela, dios, ya eran 60 años. El cauce del río Machángara nace al sur de Quito, atraviesa toda la ciudad, se une con el río San Pedro, después con el Guayabamba, llega Esmeraldas para finalmente desembocar en el Océano Pacífico. A lo largo de su recorrido se puede evidenciar en mayor o en menor medida la contaminación. La pregunta es, ¿qué están haciendo las autoridades para tratar las aguas residuales y para rescatar los afluentes que agonizan en medio de millones de personas que residen en el distrito metropolitano de Quito? No se lo pierda en una próxima entrega.